... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juanca. Buenas noches, Joana y Casati. Hola, buenas noches para todos. Bueno, noticias hoy económicas, todas. Las noticias tienen que ver con, tras la aprobación de la ley base, que decían empieza un nuevo ciclo, hay anuncios, quizás algunos demasiado técnicos, pero ya vamos a ir hablando de eso. Ya vamos a ir hablando de eso, lo que yo sé es que esta mañana me despierto, pongo un programa nacional, no voy a decir cuál, y estaba el presidente ahí hablando ya y haciendo anuncios. Me parece, bien, todos los anuncios que se hagan, pero por ahí no solo todo pasa por la economía, ¿no? Haría falta a lo mejor algo que nos llegue más de cerca a todos, ¿no? El periodista, inclusive, permanentemente le insistía, ¿puede decodificar su mensaje y hacerlo más llano? Me pareció todo mucho económico, ¿no? Sí, sí. Para estar con nosotros, Pablo Padín, que es economista, que nos ayudará a explicar un poco lo que está pasando, y también Alberto Továrez, el secretario adjunto de la UOCRA, que también hay mucha expectativa con respecto a eso. Bueno, estos son dos de los temas que vamos a tratar. Ya se están distribuyendo Nuevo Mundo, los títulos de etapa de hoy, Juanca. Pero más allá de lo que vamos a hablar dentro de un ratito, hay otros títulos. Uno de ellos es un anuncio que ayer nos dejó bastante mal, en general, los sanjuaninos, que es la decisión del UPCN, a través de Pepe Villa, que no iba a participar de la Liga Argentina de voley, principalmente porque denuncia que hay toda una cuestión de arreglos y negocios manejados por la parte de los clubes metropolitanos y que es muy difícil competir. Hoy, lo que se supo es que hay gestiones para que UPCN vuelva a la Liga de voley. Recibió Pepe Villa un llamado del gobernador Marcelo Rego, recibió también un llamado de Rodríguez, que es el secretario general de UPCN a nivel nacional, pidiéndole de ver cómo se podía rever esto, porque sería un problema grande que no quiera perder una plaza tan importante ahí. Vamos a ser claros, el voley le ha dado los mayores triunfos a San Juan, junto con el hockey. Pero es UPCN, una institución que se ha metido en poco tiempo en la gente, que tiene un estadio propio, construido por la provincia, que ha ganado seis títulos nacionales. Nueve ligas. Nueve ligas. El segundo bolívar con ocho. En total ha ganado veinte títulos. Veinte títulos. Nueve ligas. En poco tiempo. Y esto, para Buenos Aires, tenés dos problemas. Primero, molesta, porque no está armado esto para que gane un equipo del interior. Y segundo, ellos dicen, si con los equipos de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, hacemos una liga competitiva, no gastemos plata en ir a otras provincias. Y eso es más o menos el tema. Mire, una vez tuve la suerte de entrevistar a Enzo Ferrari. Y entonces le digo, bueno, me imagino lo que debe ser llegar a su edad siendo el comendatore, respetado por todos, querido por toda Italia. Es el padre de la fórmula uno, realmente. Y me dice, no crea. En Italia se perdona a todos, menos el éxito. Yo creo que en parte Buenos Aires al interior le perdona todas las catástrofes, pero no que tengan éxito, no que tengan éxito. No que se coman la torta. No que un equipo le gane a los grandes de Buenos Aires porque inmediatamente le compran los jugadores. Esto es así. Y es parte de eso. Esto es pre-constitución, ya estaban en esto. Imagínate que Tinelli ganaba en todo, en un volei, y se terminó yendo. Y ahora se hubiera hecho todo para ganar. Bueno, esa es una de las noticias. Patricia, ¿tenemos otras? Exactamente. Vamos a recordar que hoy en la provincia de San Juan se inició la primera jornada institucional para la capacitación de los docentes, los docentes, directivos y supervisores en torno a lo que es el plan provincial de alfabetización Comprendo y Aprendo. Este plan que ha sido puesto ya en vigencia en la provincia de San Juan, que además va a tener un aditamento. Esto que la jurisdicción ha hecho el día 4 de julio con la visita del presidente, la provincia va a adherir al programa nacional y de esto entra ya en línea, digamos, la provincia con Nación. Joana, ¿qué tenemos? Sí, esta mañana llegó una noticia al seleccionado argentino. Y es que Leonel Scaloni fue sancionado por la Conmebol. ¿Por qué motivo fue sancionado? Porque en los dos encuentros pasados, tanto como Canadá a Chile, él, después del entretiempo, el equipo ingresó después de los 15 minutos. Así que por un reglamento que ellos tienen fue sancionado por 15 mil dólares y además no podrá estar obviamente en el encuentro de mañana contra Perú. ¿Quién va a reemplazarlo? Va a ser Pablo Aymar. Bueno, el mundo de la política es muy particular. Uno escucha el debate entre un Biden y un Trump, Trump o Trump, como ustedes quieran decírselo, y realmente si la primera potencia del mundo que nuclea, el potencial militar, el potencial de la moneda, el del idioma, todo, está en manos de gente así, empieza a ser preocupante la situación mundial. Biden lo ha demostrado en dos o tres oportunidades. Tiene sus desvaríos, se pierde, se va para el otro lado. Les tienen que indicar, no, espere, lo acomodan y vuelven. Pero no es solo Estados Unidos. Fíjense lo que pasa en Bolivia. Veamos esta grabación y después saque cada uno sus conclusiones. General, lo de esta tarde fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado. General. A ver, déjate. ¡Golpista! ¡No es la vergüenza! ¡No es la vergüenza! ¡Vamos a dejar que hable! ¡Vamos a dejar que hable! ¡Vamos a dejar que hable! Con detalles. ¡Amongate, general, por favor! El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente. Y el presidente me dijo que la situación... El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Trae la camioneta, trae la camioneta. No, no, usted ve conmigo, usted ve conmigo. Termine, general, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, el domingo, las noches, ya los blindados empiezan a bajar. Seis cascabeles, seis, más catorce zetas del regimiento de... Ya, ya, ya pasa. No, no, no. General, entonces usted sacó los blindados por orden, por instrucción del presidente. Es un autogolpe general. Sí, sí, sí. Es un autogolpe general. Es un autogolpe general. Bueno. Bueno. ¿Alguien le cree también este militar? ¿Qué dice el presidente? Lo que pasa es que Zuniga estaba criticando desde hace diez días a Evo Morales. Principalmente decía Evo Morales no puede ser candidato a presidente y daba todos los motivos. ¿Qué es lo que dice Arce? Dice, esto es mentira, esto es lo que quiere decir que este era un autogolpe para principalmente protegerse a Arce con Evo Morales. Dice, no tenemos esta diferencia. Entonces dice, yo nunca le he pedido esto a Zuniga. Son las dos versiones de algo en donde Bolivia está con problemas económicos. Entre otras cosas no se consiguen dólares. Y a esto le suman problemas políticos y estas dos versiones que dicen fue un autogolpe y los que dicen no, no fue un autogolpe. Quisieron tomar el poder y ahora vienen con esta versión. Bueno, pero el tema es que la política o los tanques o los armamentos están en manos de tipos como este que aparece ahí. Sea o no sea autogolpe, empieza uno a temer. ¿Qué hizo él meterse en política criticando a Evo Morales cuando si es el jefe del ejército o renuncia como jefe del ejército o no critica? Las dos cosas no se pueden. Digo, hay dos cosas, ¿no? Sí. Primero hay un tema económico de fondo. A Bolivia se le está acabando el gas, con lo cual el modelo económico que sellaba hasta hace dos años atrás no está sellando. Le queda la coca. Sí, pero lamentablemente esa no pasa por el Banco Central de Bolivia. Además, hoy Argentina le está pagando mucho más caro el gas a Bolivia que si lo compra en Arabia, por ejemplo. Totalmente. Es un modelo que está, digo, en crisis en este momento. Pero además, digo, para ser un poco aquellos que peinamos muchas canas en el caso mío, la verdad que uno dice que la Argentina ya pasó esta etapa o por lo menos uno tiene la tranquilidad de que la pasó. Porque esto un medio rememora la institución y en esto hay que decirlo, hubo dos gobiernos fundamentales como fue el de Alfonsín y el de Menem que generaron las condiciones para que el empleado público militar esté en el lugar que tiene que estar y no interponiéndose en la política. Y creo que es una enseñanza o una mirada hacia nosotros, por ahí somos muy críticos de nosotros mismos. Y creo que es interesante. Fíjate, Perú también tiene sus problemas institucionales permanentemente. Exactamente, permanentemente. Entonces digo, creo que en eso, por ahí esta flagelación, autoflagelación que tenemos los argentinos permanente, también es bueno vernos de que avanzamos. Yo hablaba recién de Trump con Biden, Biden ha tenido que ir a mostrarse con actividad política porque la versión fuerte del Partido Demócrata es que no saben cómo decirle que se baje. Porque ha quedado muy mal del debate, ha quedado dubitativo, una persona que tiene 81 años y que ha demostrado que los años le pesan. Y al lado de él, un Trump con 77 años que le ha demostrado que no, que tiene una vitalidad importante. Entonces ya están viendo incluso si la vicepresidenta, Kamala Harris, puede ser la candidata que están midiendo y cómo le dicen a Biden que se baje. Pero están planteando incluso los estrategas que están al lado de Biden este cambio. ¿Quién le dice al presidente? De todas maneras creo que esto se venía presumiendo. Sí, hace tiempo. La verdad que antes de que empezaron las primarias ya había una sensación de que no podía ser... Ojo, se comprobó que Biden, al menos Trump, al menos ha dicho ocho mentiras importantes, pero eso no se percuste mal. ¿Mentiras? Esa estamos acostumbrados en Argentina. Sí, la debilidad de Biden. Bueno, muchas cosas ha superado Estados Unidos. Superó primero los problemas raciales. Al menos tuvo un presidente negro. Con muy buena imagen. Superó los problemas de que el marido infiel no puede ser candidato. También lo superó con Clinton. Con Clinton. Aparentemente lo superó con Hillary, que una mujer sí podía ser candidata y fue la más votada. Porque sacó cinco billones más de votos que Trump. Todo eso lo ha ido superando. Y el sistema está fuerte. El problema es que se le han metido a esta gente, uno que no tiene partido pero se hace republicano, y el otro que no tiene alternativa, el partido demócrata, como en el caso de Biden. Pues es justamente lo que decías, la institucionalidad de los Estados Unidos es tan fuerte, y una fortaleza tan importante, que había una película de Peter Seller muy interesante, que justamente describía al jardinero. Y es bueno verla de nuevo. Sí. No es lo más importante ser presidente en los Estados Unidos. Es mucho más importante toda la estructura que maneja, podríamos decir, el eje, y más allá de que sea demócrata o republicana. Pero ¿sabes lo que pasa en el jardinero, en el libro de Cosín, que creo que era el autor? Sí. Él tenía un problema, no tenía que ir a un debate. Eso sí. Este presidente tiene que ir a un debate. Y ahí se nota mucho. Y ahí se nota mucho. Bueno, se confirmó hoy una noticia que habíamos dado ayer, hoy se dijo en conferencia de prensa, que Fley Bondi tenía cuatro vuelos a partir del 2 de septiembre semanales, y con tramos que son bastante más baratos que los que hoy ofrece Aerolíneas, si bien son vuelos sin equipaje, vas con una mochila a lo sumo, pero tramos de 26 mil pesos a Buenos Aires. ¿26 mil pesos y si uno quiere llevar carga lo paga aparte o no? Claro, es hasta la mochila. Si vos querés llevar la de 8 kilos que va dentro del avión, ya pagás aparte y empieza a subir. Pero si vos, el viaje de Calingasta a San Juan, te está costando la misma plata. Sí. Este tipo de... Yo no sé si está muy caro eso o está en Corbeo. Este tipo de vuelos está en todo el mundo hace muchísimo tiempo. A mí me tocó viajar en uno y decían, lo tenés que reservar primero por teléfono solamente. No hay una oficina. Segundo... Hay una oficina, pero si vos vas y te lo imprimen, te cobran. No, bueno... Todo te cobran. Te estoy diciendo qué es lo que era. Segundo, tenés que pagar con tarjeta. No es que llevar dinero en efectivo. Tercero, uno llega y le dicen 21.32 sale el avión. Y uno... Son las 21.15 y ni siquiera hay un mostrador. Faltando 7, 8 minutos, viene una mujer, coloca una mesita ahí y empieza a pasar la gente. Claro, los costos operativos son muy mínimos. Mínimos. Absolutamente mínimos. Pero es que por ahí no se justificaba. Yo he tenido viaje a Buenos Aires donde han servido un puchero en el avión. ¿Te acordás hace 20 años? Austral lo puso. Y en una época hasta con cubiertos de metal. Claro. Ibas a Buenos Aires. Sí. Todo eso. Es cuando en los tiempos en que las azafatas se llamaban azafatas y no auxiliar de vuelo como ahora. Cambió. Ese fue el gran cambio. Y un poquito más de distancia entre un asiento y otro. O sea, vas con las piernas acá al... Para un vuelo de una hora y media. Claro. Que la verdad que es menos tiempo que el que demoramos en un micro o en un auto a Mendoza. Sí. Patricia Moreno. Vamos a destacar que la policía realizó hoy diferentes allanamientos, 7 en total, donde se recuperaron autos de alta gama que habían sido robados en diferentes provincias del país y estaban aquí en San Juan, entre Córdoba, Mendoza, Entre Ríos. Estos autos llegaron como arte de mágica y se estaban algunos comercializando, otros ya estaban vendidos y fueron recuperados por la policía. Son 7 autos de alta gama. ¿Joana? Sí. San Martín este domingo va a jugar por la fecha número 21 de la Primera Nacional. Lo va a hacer contra Güemes. San Martín tiene un excelente presente y tiene que aprovechar este partido porque, de hecho, Güemes es, en la zona A en la cual pertenece San Martín, el que va último. Así que, este domingo, 16 horas, San Martín, Güemes de Santiago. Algunas de ustedes dos están siguiendo esta novela con artistas de muy bajo costo, salvo mandar un enviado y pagar un poco de… no sé, ni siquiera sé si pagan un coaxilio, lo hacen a través de internet, pero que está desarrollándose en corriente con este chico pero parece cadena nacional las 24 horas del día. Ha sido la salvación de los canales de Buenos Aires todo el día hablando del mismo tema. Pero es una vergüenza nacional lo que ha pasado, ¿no? Porque hay que dar… realmente hay que ponerse… o sea, más allá de esto, ese chico ya no lo van a encontrar nunca más, desgraciadamente. Su destino será incierto, nunca nos va a quedar… Aparte, o sea, todos los días hay una irregularidad nueva que salta en el mal proceder. Realmente da vergüenza. Pero si fuera el único caso, Patricia… Hay muchos. Pero acá, esto sí sirve para desentrañar toda la trama que rodea este tipo de casos en buena obra. Aparte, la Udelina es culpable. Sí. Hoy día ya era la tía. Y no, y otros dicen que tiene el nombre de culpable. La abuela Catalina. Pará, la abuela Catalina también es opaciosa. Pero realmente parece una novela, tienen todos nombres así con puestos largos. Pero todos los nombres, además esos nombres raros, aparecen personajes, entran en escena y se retiran. El comisario que encima es Cachallero. Se retiran. El marido de la funcionaria, Cachallero. Sí, y por ahí aparece un tipo con un parche en un ojo, ese es el especialista que analiza con una pipa qué es lo que está pasando desde el punto de vista criminalístico. Y la secretaria, la ministra de Seguridad de la Nación diciendo que va a investigar los vientres de las vacas. Los vientres de las vacas. De los pumas. De los pumas y los yacarés. No, eso sería lógico. Eso es lógico, pero una vaca, ¿cuándo come carne una vaca? Yo nunca he visto que come un niño. Claro. La vaca come... Eso es impresentable. Eso ya es el zoom de ser impresentables. Es que termina siendo la chocota un tema muy grave. Que es la desaparición de un niño y no tener ningún tipo de información. Y que después que terminaron de hacer todo el procedimiento como entran los federales hay que hacer todo de nuevo. Sí. Por eso digo, da vergüenza ajena. Hoy la cadena nacional se había trasladado a Córdoba porque una mujer dijo que lo había visto. Entonces era entrevistada por todos los canales uno al lado del otro. Y además con la participación de un sanjuanino. Sí. No, no, no podíamos quedar afuera. El más malo de todo lo más. Tenemos, el malo principal hasta ahora es un sanjuanino. Sí. Por eso le digo que... Peor que la laudelina. Peor. Ahora, yo sospecho de la abuela Catalina. ¿Qué quieren que les diga? Pero la que organizó la bella dada. Claro, da la versión mágica. Ah, sí. El pomerito es el que se lo llevó. Decodificando el hombre de la bolsa. El problema es que va a quedar en nada. Ojo, el tema es tremendo. ¿Sí? Y es gravísimo lo que pasa. Pero la forma en que lo están planteando a mí me mueve a vergüenza ajena. Sí. ¿Qué quieren que les diga? Totalmente. Totalmente. Sí. Comparten. Porque seguramente del otro lado va a haber gente que diga, ¿por qué se vuelve un caso tan grave? Que el caso no. El caso es grave. El shock. El shock montado en lo que es... El procedimiento es impresentable. Sigue midiendo. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando deje de medir, ya nadie le va a preocuparlo. Mientras siga mediendo, es un tema nacional. Cuando no, vamos a pasar al próximo tema nacional. Y mientras tanto nos olvidamos de temas preocupantes. Y el gobierno recontento con todo esto. Entre eso y la Copa América... Más contento. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al corte? ¿O seguimos? Toma la mano. Si no hay otra información importante, ya. Vamos a nuestro primer corte. Cuando volvamos, vamos a ver qué es lo que ha dicho el ministro de Economía, qué es lo que ha dicho el presidente del Banco Central y qué es lo que dijo esta mañana el presidente de la Nación. Bueno, una muy respetada colega está realizando un trabajo por encargo y tiene que averiguar nombres de calle. Ustedes saben qué problema hay. Por ejemplo, en algunos departamentos viejos, tienen los nombres de calle y se lo conoce por el apellido, pero no se sabe ni el nombre completo ni qué es lo que hizo. Concretamente, una calle Uriburu, que es una de las calles principales de Posito. ¿A quién se refiere? ¿El Uriburu amigo de Sarmiento o el Uriburu golpista? ¿O un Uriburu que estuvo bodega en San Juan? ¡Ay! La calle Furque. ¿A quién recuerdan? Porque no tiene nada más que el apellido. Ah, nada más que el apellido. Sí. Entonces, como esta hay muchos nombres, y fuimos perdiendo paralelamente nombres como lo denominaba la gente. Miren, yo una vez estando en Madrid, me especialicé en tomar fotografías de los nombres de calle. Y lo mismo pasaba en Roma. Siguen teniendo los nombres desde hace siglos. Y son los nombres más lindos. Porque, qué sé yo, nosotros teníamos acá la calle del agua. O de la carretera. O la luz del mundo. Y la gente la reconocía, sí. De pronto le ponemos un nombre, la calle 5 es Gómez. Yo sé de qué es Gómez. Pero el común de la gente no sabe quién es Gómez. Porque pasó hace mucho tiempo. La calle principal se llama General Hacha. Y yo pregunto a la gente qué hizo General Hacha por San Juan. Daño. Daño. No, no sé. Se peleó con Benavides. La batalla más sangrienta de la guerra civil argentina fue protagonista. Pero, digo, tener el nombre de una de las calles principales, yo creo que tenemos que empezar a actualizar un poco. Y, además, enseñar en las escuelas por qué llevan nombres esas cosas. Pero esto se le ocurre a un legislador o un concejal. Poner un nombre y le colocan el nombre. Y por ahí es lindo tener la calle del pan, la calle de la leche, la calle del burro, la manteca en Roma, por ejemplo. O de las chicas alegres. Los nombres se mantienen a través de los siglos, como lo denominó la gente. Lo pongo simplemente como una inquietud. Pero hay nombres de personas que se perdieron los nombres, quedaron nada más que los apellidos, y no se sabe qué es lo que hizo ese señor. Y confusión hasta de departamento. Sí, sí. Y lo otro no es repetir tantos nombres. Mire, en la República Argentina debe haber 3.422 nombres de calle San Martín. No es necesario tanto. Y seguramente hay 822 plazas San Martín. Y municipios San Martín. Y municipios San Martín. Sí, casi que todas las provincias y todas las ciudades. Yo les pregunté a mucha gente por qué el departamento Sarmiento se llama Sarmiento. Y me decían que por Domingo Fautino Sarmiento. Y no, señores. Es por el coronel Sarmiento. Bueno, estas cosas, la falta que hay de enseñanza de la historia está ocasionando realmente incógnitas que no sabemos por qué somos así, por qué tenemos nombres o no de calles. Muy bien. Vamos con Alberto Tovales, secretario junto de la BOCRA. Alberto, se hizo anuncio de que iba a haber dinero para terminar viviendas. Ahora el gobernador se reunió con el jefe de gabinete nacional y también que se iban a poder continuar obras que tienen financiamientos internacionales. ¿Qué es lo que pasa hoy con la construcción? Bueno, como te dice, creo que ayer tuvimos la posibilidad de tener una audiencia con el ministro de infraestructura, Fernando Pérez. Bueno, creo que es una buena e importante noticia para los trabajadores constructores de saber que con esta situación que está viviendo el país y de saber desde el parate que venimos de haber perdido alrededor de 6.000 trabajadores en la provincia de San Juan, creo que es bastante. ¿6.000? 6.000, desde diciembre de la fecha. Y bueno, creo que la reactivación de estas 6 obras anteriormente, creo que se reactivó también la obra pública. En el mes de mayo logramos reincorporar casi 400 trabajadores de esos 6.000 que estaban desde diciembre. Y bueno, creo que no es el número que la dirigencia o los trabajadores esperamos, pero bueno, creo que algo se empezó con estas nuevas 6 obras que se va a hacer cargo, según lo dijo el ministro, con fondos nacionales. Creo que también nos dan la posibilidad como para que nace un poco la esperanza de saber que empieza a prender la luz. ¿Cómo anda el sector privado? Y creo que ha levantado, no mucho, por comentarios de algunos empresarios que estuve conversando en estos últimos tiempos. Bueno, saber que un poco lo que separó el tema de materiales, empezaron de a poco también a tener un ritmo, pero no es el que esperamos, no es el que sabemos que está siempre competitivo con lo que es la obra pública. Pero creo que si esto mejora, creo que también nos dijeron que podía dar una gran posibilidad que eso avance. Yo creo, Pablo, que la economía tiene muchísimo de psicología. Y el día que cada uno de nosotros diga, che, voy a pintar esa mancha que tengo en la pared, eso multiplicado por un millón o dos millones de personas, mueve el país de nuevo, ¿no? Y creo que lo ha demostrado inclusive hoy con la situación que estamos viviendo de recesión. Todavía en sectores muy amplios de la sociedad, sobre todo empresarios y empresarios pymes, tienen fe en que este es un camino que va a producir una reactivación. Creo que esto es lo que sostiene gran parte del modelo, si queremos, que nos está proponiendo el presidente Millet. Por eso creo absolutamente, digo cuando, más allá de que a nuestro presidente no le gusta sentir ni la palabra a Keynes, pero cuando Keynes propone también las propensiones, introduce dentro de la economía, del estudio de la economía, las propensiones a, que en definitiva, ¿qué es? La tendencia o las ganas que tiene la sociedad de ahorrar, de invertir, de consumir. Y hay una realidad. Hay un sector muy importante de nuestra sociedad, pymes y grandes empresas, que tienen la intención por lo menos, o tienen la fe, de que va a haber un proceso de inversión. Sí. Eso acá ya era, y por el otro lado, aunque no hay consumo por una cuestión objetiva, no hay ingresos para el consumo, o sea, hay un sector muy importante que ha tenido deprimido, los tiene muy deprimidos a sus ingresos, de todas maneras sostienen, porque creen que el futuro va a ser mejor que el presente. Hay un tema que ha planteado varias veces, Juan Carlos, que es, en la construcción todavía no se ve tanto, porque tienen una indemnización especial, que es el seguro de desempleo, pero ya se debe estar terminando la plata de los seguros de desempleo que han cobrado los que han sido despedidos a fin del año pasado. Sí, casi. Por lo que si no se reactiva ahora, estamos casi en el límite. Sí, casualmente lo que usted dice, creo que eso llega el momento que se va teniendo estapa, que de distintos sectores o de distintos despidos y eso se va terminando. Y creo que la preocupación nace en la dirigencia y en los trabajadores, que es una vez que se termine la pregunta que nos hacemos, o se hacen los trabajadores. ¿Qué van a hacer por nosotros? Bueno, pero una de las posibilidades es la parte minera. La parte minera con las leyes sancionadas esta semana presumiblemente puede reactivarse. Yo recuerdo lo que significó la puesta en marcha de Pascualama, la inyección de dinero que significó para San Juan y especialmente para sectores, todos los sectores relacionados con la construcción, ¿no? Porque era la etapa preliminar, la puesta en marcha del yacimiento. De todas maneras, son inversiones que, más allá de que mañana tengamos el RIGI en funcionamiento, más allá de que ya salió la ley, falta la lamentación, falta que los proyectos sean aprobados por el Poder Ejecutivo. O sea, tenemos un tiempo. Y creo que estuvo muy bien la entrevista que hizo Juan, ¿cómo se llama? Mariano, los otros días con uno de los CIOs de uno de los grandes proyectos de Azules, donde explicaba que el proyecto, en principio, con muy buen viento a favor, estaríamos hablando de año 2028, 2029, de iniciar el proyecto a full. También nos decían que la vacuna iba a esperar 10 años. Cuando quieren se apure, cuando quieren se detiene. De todas maneras, creo que hay otros proyectos que están mucho más adelantados, como es el de José María, que tiene ya una serie de, por ejemplo, el de Impacto, etcétera, etcétera. Pero no es algo que lo vamos a tener reactivado a lo sumo. En el mejor de los casos, finales del año que viene, podemos tenerlo en función. Pablo, necesitamos imperiosamente una traducción de lo que hoy se ha anunciado. Las cosas gruesas las explicó Juanca recién. Podemos repetirlo un poquito y después veamos la explicación técnica. Sí. Lo que dijo principalmente Milet esta mañana y a punto después, es que se terminó la etapa de emisión en Argentina. Incluso Milet volvió a repetir esta mañana que considera que tiene que ser un delito el presidente, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central que autoricen la emisión. Va a haber emisión para comprar dólares solamente. Exactamente. Pero es lo que dicen es que se devalúa el peso y hoy explicó el ministro también que emitimos y termina siendo una cuestión, una cadena que se termina rompiendo en sí misma las soluciones que quieren dar. Pero a partir de ahí es bastante técnico. Es decir, el Banco Central no se va a endeudar más, no va a emitir más, pero el Tesoro de la Nación pasa a emitir letras. Y en realidad estás haciendo una emisión... Cambiamos de ventanilla. De ventanilla. De todas maneras digo para que aclaremos qué es el Banco Central en cualquier economía. Es también una especie de caja de conversión. Hay divisas internacionales que son el dólar en general, hay con otros convenios, pero pongamos el dólar y lo que hace a partir de la cantidad de dólares que ingresan emite en base, si tuviéramos una economía absolutamente ordenada, o en títulos como para secar la plaza, etc. Pero eso es lo que hace el Banco Central técnicamente. Toda esta cuestión que arman de explicar lo inexplicable de que pasan deuda al Tesoro, es verdad, el Tesoro tiene que en definitiva afrontar, como es en los Estados Unidos inclusive, afrontar los déficits que tenga que genere la misma actividad del Estado. Pero el Banco Central tendría que quedarse a un lado. A lo sumo genera bonos o títulos para bajar de alguna manera la tasa de interés o subir la tasa de interés, etc. Son cuestiones técnicas. La realidad es que el plan económico que hoy tenemos es un plan económico que está sentado sobre el superave fiscal, fundamentalmente, y el anclaje del dólar. Que son, de alguna manera, este sí sería un pilar de su gobierno, el otro no era tan así, porque decía que íbamos a entrar en un mercado liberalizado. Y hoy lo que menos tiene la economía argentina es un mercado liberal. Más allá del CEPO, inclusive los dólares financieros están intervenidos por las mismas presiones que hace, por las mismas articulaciones que hace el Banco Central. ¿Hay un plan económico o un plan financiero y de hacienda? Yo creo que en primera etapa ha habido un plan financiero y un plan de hacienda, si queremos, de ajuste absoluto de todas las cuentas públicas. Plan económico no se le podía decir. Podemos decir que con la ley bases y con alguna de las propuestas que está, comentó de alguna manera esta mañana el presidente respecto a una nueva figura, que es el ex presidente del Banco Central, que entre esto es Seneguer, que es justamente ahí uno empieza a mirar sí un modelo, un modelo hacia el cual él quiere tender o proponer a la sociedad. Y ahí sí yo podría decir, no está en funcionamiento ese modelo. En parte uno tendría que, de alguna manera, decir que ese modelo que está acompañado por una ley de base, que no estuvo promulgada o no estuvo sacada en enero y febrero, que tendría que haber sido la fecha, también responsabilidad del mismo Poder Ejecutivo, no del Legislativo, creo que en definitiva podemos empezar a caminar y ver cuál es el modelo que nos está proponiendo. Hasta ahora lo que ha sido es fundamentalmente un plan financiero y de ajustar básicamente las cuestas fiscales. ¿Lo ha aprobado por la Cámara de Diputados que ya es ley? Sí, es ley. ¿Es suficiente o ha quedado demasiado lavado los cambios estructurales que necesita la economía? Yo creo que primero que nada en algunos aspectos ha sido muy profundo. O sea, más, digo, en lo laboral hay un cambio importante y creo que desde el sector gremial miran o observan con preocupación algunos de los cambios. ¿En los tributarios? En los tributarios. En los tributarios, sí, yo sigo insistiendo de que no hay gobierno que se, podríamos decir, se aboque profundamente, no a sacar impuestos o poner impuestos, sino darle una coherencia a nuestro régimen tributario. Es un régimen absolutamente anárquico y de parches. 10 puntos el impuesto país lo iba a bajar. Pero independientemente de eso, y esto que me disculpen los contadores, pero si tuviéramos dos impuestos y que después el Estado los reparta como quiere, sería lo lógico y no tener, cargar sobre las personas la cantidad de impuestos que hay. Por eso digo, es anárquico. Puede ser la misma suma. Es una sumatoria de políticas de gobierno que han ido haciendo. Impuesto al débito, por ejemplo. Impuesto al cheque. Por eso el débito, el débito y el crédito, que es el impuesto al cheque que normalmente decimos. Es un impuesto absolutamente deformante de la actividad económica. Es un impuesto directo sobre las transacciones financieras o económicas, en definitiva. Porque hoy todas las actividades pasan por los bancos. Y el IVA es de los más complicados. El IVA tiene una lógica. Dentro de los impuestos al consumo, si querés, es el que tiene más lógica. Ese y el impuesto a las ganancias. Y el impuesto a las ganancias. Son los impuestos que podríamos decir pilares en toda la estructura del mundo impositivo. Por supuesto, en algunos países son más bajos, en otros son más altos. Los países nórdicos, Suecia, tienen impuestos a las ganancias altos, los impuestos al IVA también. Lo que sí, en un país con tanta intermediación como tiene la Argentina, el impuesto a las lucrativas que se llamaba antes, el impuesto interno, los provinciales, ingresos brutos, son realmente bestiales. Porque se acumulan y cada mercadería se mueve cuatro veces. Y no se compensa. Recordemos que había un pacto fiscal de la década del 90, donde teóricamente se eliminaba el impuesto a los ingresos brutos. Claro. Quedaban una serie, o por lo menos una serie de actividades muy importantes quedaban exentas, y eso no se cumplía. Hoy me decía, alguien que tiene autos, dice, ¿ustedes han visto por dónde nos sacan plata con los autos? Pero ten como cinco o seis lados distintos, ¿no? Vuelvo a insistir, es un... Primero, el sistema tributario, nuestro entramado tributario nacional ya es muy complejo. Si a eso le sumamos lo provincial y lo municipal, realmente se vuelve tortuoso. No ha habido una propuesta, y vuelvo a insistir, inclusive de gobiernos hegemónicos, digo que han tenido poder, como han sido las últimas décadas, donde podrían haber propuesto un sistema progresista, progresivo, respecto al tema de los ingresos y no estas cuestiones que sacamos y ponemos, y no realmente cumplimos con, de alguna manera, sostener los lugares estratégicos o los sectores estratégicos, y no este RIDI, por ejemplo, que es la otro extremo, donde se le ha dado más de lo que han pedido en definitiva a aquellos que querían invertir, donde se le saca gran parte de todos los impuestos, e inclusive se le bajan impuestos muy importantes, como es el mismo impuesto a las ganancias. Y el otro tema es los permanentes blanqueos de capitales, los permanentes moratorias, que te queda una cara de tonto cuando has pagado como correspondía. Bueno, en eso también, y lo hemos conversado de alguna manera, digo, había una propuesta de otro legislador en senadores, que justamente era premiar con este blanqueo y esta moratoria, con diferentes alícuotas y diferentes accesibilidades aquellos que habían participado o no, en otros blanqueos y otras moratorias. Si no te quedas justamente, como vos dices, esa cara de siempre a mí. Lo mismo dicen que hasta que no mejore la economía no va a haber un blanqueo grande, porque nadie va a blanquear dinero en una economía en que todavía no puede invertir. Entonces, ¿para qué lo va a blanquear? Cuando va a empezar a pagar bien el personal y otra cosa, hasta que no mejore la economía no va a haber un blanqueo grande. Nosotros estamos montados en la Argentina sobre un tema, realmente, digo, hemos hablado del sistema tributario. La Argentina hoy se enfrenta a varias décadas extraordinarias desde el punto de vista estratégico por sus recursos naturales. Extraordinarias, fuera de lo común. Como nos encontramos a principios del siglo XX, cuando éramos el granero del mundo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. pero, por otro lado, con un país que es muy poco creíble a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hemos deshonrado nuestros contratos en muchas oportunidades. Entonces, no somos creíbles. Lamentablemente. Y esto no tiene que ver con diferentes posiciones ideológicas y no tiene que ver con diferentes recetas económicas o macroeconómicas. Bueno, enseguida vamos a tener un bloque. Salimos de la economía, salimos de las penurias y las alegrías que es de la gente y vamos a hablar de justicia. ¿Te parece? Perfecto. Tenemos que decir... Está con nosotros Catalina Acuño. Catalina. Sí. Catalina Chita Acuño. Sí. Es ahogada. Escribana. Escribana. Ha sido camarista civil durante muchos años. También nos acompaña Lidia Furlaneto. Ahogada. Ha sido jueza civil del octavo civil. También escribana. Y vamos a hablar de justicia principalmente. Hay dos aspectos que a mí me interesan sobremanera. La primera es que me cuenten cómo era ingresar en la justicia dos mujeres que en una justicia que, digámoslo, ha sido muy machista recién hace poco tiempo tiene una ministra mujer. Y la segunda es que me cuenten qué pasa con un juez cuando se jubila. ¿Sigue teniendo vida semi-judicial o se acabó todo? Se acabó todo. Se acabó todo. Bueno, estas son las dos cosas fundamentales que vamos a ir hablando. Perfecto. Pero vamos desarrollándolo de a poquito, ¿no? Sí. Juanca, que es abogado, puede empezar con las preguntas. No, principalmente lo que decía Juan Carlos. Ustedes ingresaron al Poder Judicial hace muchos años y donde siempre hubo lo que llaman techo de cristal. Por supuesto. De eso yo puedo hablar y ella después porque ella ella tuvo otra etapa. Yo tuve la etapa más difícil y no es porque yo tenga algún mérito en el año 1970 yo presenté una nota a la corte pidiendo ingresar al Poder Judicial. Existían señores camaristas que sí me voy a permitir nombrarlos si ustedes me lo permiten. Que era el doctor Vita, el doctor de León, el doctor Soria Vega, el procurador, el doctor Guimaráez. presenté la nota pidiendo. Me llamaron y me dijeron mire, doctora, lo único que en este momento hay es una secretaría en el quinto juzgado civil. En ese momento todos los secretarios, todos, todos los fueron, eran legos, no eran abogados. Eran legos. O sea que, me pasó a mí en el año 1970 a la doctora Salinas de Votuano que ingresa al, al fuero penal, a la doctora Pajón de Dufo, que ingresa después de nosotros a una secretaría civil y en los otros lados no fueron cambiando tan pronto. Es decir, tú y yo... Pero cuando uno ingresaba, ¿ingresaba igual que, que, por ejemplo, el otro secretario hombre o tenía que demostrar mucho más? Querido, fue una etapa muy difícil porque fuimos como, como abriendo un camino, como abriendo un camino. Ahí, se consideraba que la mujer no estaba, no sé si capacitada o en condiciones de afrontar la tarea judicial. Entramos a aprender, aprender, por supuesto, porque, en el caso mío, a mí el ejercicio de la profesión no me gustaba y no, y lo he ejercido excepcionalmente, pero había que aprender. Y existía tal machismo, pero tal machismo que consideraban que las mujeres no estaban preparadas. O sea que, había que empezar a demostrar un poco la capacidad y no hablemos por cuestiones de género, sino que las cuestiones de género, no las planteábamos como el feminismo ahora, sino que las planteábamos como personas. Además, qué difícil para mí podía ser venir a plantear una cuestión de género cuando en mi tierna juventud yo había hecho otras cosas de las que no voy a hablar y no me puedo arrepentir. Pero aquí fue muy difícil, muy difícil. A mí, yo estuve nueve años de secretaria de primera instancia y de cámara hasta que recién me nombraron juez. Fue abrir una brecha muy difícil que ha persistido mucho tiempo al extremo de que después Paroca fue designada salina fue designada juez de cámara y en mi caso juez de cámara civil. pero para eso yo estuve nueve años en la trinchera. También. Y ahora quiero, después vamos a seguir hablando de otras cosas. También. ¿Cómo fue su caso, doctora? No, a mí es muy distinto, muy distinto, porque yo venía de la calle, no tenía ninguna injerencia entre el periodo del judicial, no conocía a nadie, porque yo había estudiado en Buenos Aires, había venido de acá, pero no sé las circunstancias, yo conocí al doctor Ferreira, que llegó a un cargo político. Fue ministro de gobierno. Sí. Y él me vino y me buscó y me dijo, yo quiero que usted vaya a la justicia. Pero le dijo, pero mire, yo no tengo antecedentes, pero usted es capaz de eso y pronto va a aprender. Yo sé que va a andar muy bien. Bueno, acepté con bastante resquemor por mí, ¿no? Pero no tuve nunca inconveniente con el otro sexo. Yo he tenido secretario, he tenido empleados, he tenido jefe de mesa de entrada, pero nunca he notado una diferencia. ¿En qué año ingresó usted a la justicia? ¿Perdón? ¿En qué año ingresó a la justicia? En el 2002. ¿2002? Ya... No, no, Lidia. Sí, sí. Mi Federico tenía dos añitos. ¿Se abrió? Antes. Antes. Antes del 2002. Después volviste. Claro, después yo no me fui, me fueron. ¿Vos han ingresado en el 90? Porque la... la constitución tenía una norma que decía que los jueces se designaban por tres años y a los tres años le debían prestar acuerdos. ¿De confirmación? Cambia el gobierno, asume camus y pone en funcionamiento eso. Yo no tenía los tres años, ni los iba a tener tampoco. y entonces dijo, los que no se nombran, están. Y bueno, a mí no me nombraron, entonces me fui. Me fui, pero planteé el problema. No hubo ningún juez que pudiera aceptar. Todos me conocían, todos eran amigos, todos eran íntimos amigos, así que, por suerte, se sortió uno de afuera. después de un gobierno militar que se revisaron las asesinaciones. En la década del 70, estamos hablando. En la década del 70. 70. Dentro de eso, Lidia, usted, porque ahora todo se va midiendo en la justicia, pero en su juzgado, era un juzgado en donde daba todos los años las estadísticas y todos los años rendía cuenta y creo que era el único juzgado que lo hacía. Sí, uno que tuvo un pizarrón en el que se anotaba, se indicaba el juicio, el número del juicio, la carátula que entraba a despacho para sentencia a tal fecha y cuando salía la sentencia, era el único que lo tuvo. El único juego que manejaba estadísticas y se daban a conocer. Sí, sí, sí. Cuando usted ingresó, todo funcionaba en lo que es tribunales, el edificio del 25 de Mayo. Efectivamente, éramos pocos para lo que es ahora y todo funcionaba ahí. Yo cuando me referí a la discriminación en cuanto a cargos más altos o de mayor responsabilidad, me refería a eso, a hacer designaciones con otras responsabilidades. Yo no tuve problema en cuanto al trato con el personal o, por ejemplo, cuando yo he estado, he trabajado un tiempo en el quinto y después en el séptimo en el primero con Eduardo Mestre, yo tenía una relación fantástica, pero fantástica. Yo no tuve problema. Además, los pro secretarios y a los auxiliares autorizantes tampoco eran abogados y los jueces, ya estando en la tarea de juez, no digo secretario, teníamos una gran tarea porque vos tuviste un buen secretario, pero no todos. Entonces... Había que formarlos. Tuve de todo. Tuviste de todo. Pero había que formarlos, primero. Segundo, jamás yo tuve un secretario y no porque hablar mal de nadie que fuera a la tarde. Entonces, ¿qué pasaba? El juez tenía toda la carga. Pero, y quiero resaltar una cosa que hoy, en este momento es muy importante y yo le dije que no iba a hablar de ahora. Y los jueces firmábamos el despacho a la tarde. Y yo iba, revisaba lo que quedaba, alguna cosa que quedó, ponía... Me sentaba en la máquina que teníamos la Remington, así el decreto, lo firmaba y le ponía un cartel así, a las 7 de la mañana esto está todo en la mesa de entrada. Esa era la tarea. Y la otra tarea, también, era seguir el curso del proceso. Sí. La inmediatez entre el juez y el proceso es tan importante. No tanto para la audiencia como para el despacho como para todo lo demás. Y yo puedo decir, la única cosa de la que me siento orgullosa es que por ahí tenía un empleado que escribía muy bien una máquina y yo le decía vengan, siéntense y como Lidia, yo le dictaba la sentencia. Entonces ellos decían, yo nunca van a poder decir que usted le hizo una sentencia ni siquiera ejecutivo. Hoy en día la computadora, no lo digo solamente los jueces, los periodistas, recurrimos a la memoria y casi uno rellena, ¿no? rellena, pero en aquel tiempo cuando usted ingresó, Chicha, seguramente los jueces de paz eran legos todos. Ese es otro tema. ¿Usted me saca el tema de los jueces de paz? No, yo digo cómo era en aquel tiempo. Era legos. Yo recuerdo que yo iba tanto a barrial porque me han llevado de chica. Y había un juez de paz, una persona muy buena, era donoso, pero un hombre muy de campo. Y mi marido, que usted lo ha conocido, porque lo ha tenido muchas veces acá. Ella es la esposa del doctor Jorge García, hermano de Américo García, que fue un reconocido médico y que falleció este año. Me decía mi marido, ahí va tu colega. Era un chiste, era una muy buena persona. Eran amigables componedores, más que... Claro, de vecinos. Bueno, cuando se va a crear, escúcheme, porque Lidia, bueno, usted sabe que yo soy de hablar mucho por algo hecho política de joven, que la dejé de hacer hace muy muchos años. Lidia, como yo, tomábamos las audiencias, teníamos tuti cuanti, todo lo que era ejecutivo. Entraba el turno y había que parar el juzgado 20 días para atender el turno ejecutivo. Teníamos familia, teníamos todo lo que es accidentes, todo lo que es sociedades, todo lo... Tuti cuanti. Y teníamos concursos y quiebras. Y yo, en el año 80, llegué a tener 40 quiebras y concursos en mi juzgado. Claro, claro. Cambió todo. Y en los casos penales que también investigaba... Sin la tecnología. Y hay otra cosa más. Después la dejo hablar a Lidia. Sí. A mí me tocó... Viene el caso de todo lo que usted está hablando. Una quiebra subsidiaria de SACETO. Incluso entre esas... Esa quiebra subsidiaria significó... Cosas a Buenos Aires para pedir la competencia. El juez de Buenos Aires me dijo, no, usted es competente porque no es... En la elección previa al 83, Ollanarte, que fue juez de la corte, le mandó una carta a todos los candidatos al gobernador diciéndoles que yo iba a rematar la fábrica de galletitas. Bueno. Es la única vez que alguien me llamó por teléfono pero muy gentilmente y terminó pidiendo disculpas, no voy a decir quién era, porque yo no remataba la fábrica de galletitas sino una subsidiaria que por supuesto la saqué a remate y la salió, salió. Y con respecto a la justicia... Con el centro justo hemos hecho una nota en el Nuevo Dere esta semana. Le escuché. Porque ahora la comprobó lo nuevo y bueno, dentro de eso, Sacetro era la empresa más importante de Argentina en ese momento. Sí señor, sí ha venido. A todos los hijos de Salimé era, los he conocido, los he tenido ahí. Otra cosa, cuando fueron a crear los juzgados de paz que en Córdoba ya habían desaparecido porque por su falta de operatividad y la carga de la justicia... Sí, sí, sí. Le digo una cosa. Yo dije, ¿por qué en vez de crear, sobre todo en la capital, estos juzgados de paz no creamos más juzgados civiles y más juzgados penales si hacen falta? Yo no era... Usted estaba hablando de que recibió un llamado y que terminó pidiéndole disculpas. Sí. ¿Le pasó alguna vez que le llamaran por teléfono? Es la única, la única vez. Llamaron para decirme que me fuera. No, no, pero alguna vez un gobernante le pidió, mire, quiero que esto salga así o así. No. ¿No? ¿Y usted? No, a mí simplemente... Porque sabía la respuesta. A mí simplemente me dijeron, porque usted va a rematar la... Me preguntaron, esa persona, si yo iba a rematar la fábrica de galletitas. Y le dije, no, doctor. Ahí terminó. Me pidió disculpas. Le dije, el expediente de lo que yo voy a rematar está a disposición de los abogados de su partido. ¡Nunca más! Vamos a la otra parte. Bueno... Ustedes... Llegó el momento de la jubilación. Sí. ¿Qué pasó a partir de ahí? ¿Siguen teniendo nexo con la justicia? ¿Las llaman? ¿Tan conferencias? ¿Dieron charlas? ¿O no pasó nada? Yo no... Yo me fui por una circunstancia muy especial. La verdad que a mí la justicia me gustaba. Me gustaba la silla de alma. Pero bueno, me sucedieron dos cosas muy trágicas y... Sí, sí. Y no me sentía en condiciones. Es decir... No, no sentíme en condiciones, sino que yo... Mi hija me decía, mamá, yo te noto que vos estás en un... En la cúspide. Pero estás bajando de a poquito. Y no me gustaría verte así. Entonces, bueno. Realmente empecé a madurar todo lo que me habían dicho. Y sí, lo sentía así. Ya no tenía ganas. No le motivaba a seguir. Y bueno, y me fui. Un día dije, me voy y me voy. Y me fui. Bueno, ¿y cómo ven hoy? La justicia ha cambiado muchísimas cosas. ¿Cambian los procedimientos? ¿Cambian una serie de...? Yo creo que se cambian muchas cosas. Algunas buenas y otras no tan buenas. Porque me parece que más que la justicia y el bienestar, me parece que se consideran otros valores. ¿Cómo se sienten cuando la justicia hoy, a nivel nacional, pero repercute en todos lados, igual que el periodismo, igual que otras actividades, es criticada tan fuerte y mezclada con la política? Sí. ¿Cómo se sienten ustedes que son mujeres de la justicia? Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Una cuestión que... Habla... No quiero... Me parece que... Que son dos cosas tan distintas una de otra, que no se debieran mezclar. Seguimos en La Ventana. Si quieres contratar artista para algún evento, contrate Artista San Juanino. Así el dinero queda acá en San Juan. Comprá San Juanino. A todos nos conviene. Es un mensaje de La Ventana y la Fundación Bataller, apoyando el Compre San Juanino. Bueno. Hay cosas que tenemos que decir de... Está con nosotros Catalina Acuño. Catalina. Sí. Catalina Chichacuño. Sí. Es abogada. Escribana. Escribana. Ha sido camarista civil durante muchos años. También nos acompaña Lidia Furlaneto. Abogada. Ha sido jueza civil del octavo civil. También escribana. Y vamos a hablar de justicia principalmente. Hay dos aspectos que a mí me interesan sobremanera. La primera es que me cuenten cómo era ingresar en la justicia dos mujeres que en una justicia que, digámoslo, ha sido muy machista, recién hace poco tiempo tiene una ministra mujer. Y la segunda es que me cuenten qué pasa con un juez cuando se jubila. ¿Sigue teniendo vida semijudicial o se acabó todo? Se acabó todo. Se acabó todo. Bueno, estas son las dos cosas fundamentales que vamos a ir hablando. Pero vamos desarrollándolo de a poquito, ¿no? Sí. Juanca, que es abogado, puede empezar con las preguntas. No, principalmente lo que decía Juan Carlos. Ustedes ingresaron al Poder Judicial hace muchos años. Y donde siempre hubo lo que llaman techo de cristal. Por supuesto, de eso yo puedo hablar. Y ella después, porque ella tuvo otra etapa. Yo tuve la etapa más difícil. Y no es porque yo tenga algún mérito. En el año 1970 yo presenté una nota a la corte pidiendo ingresar al Poder Judicial. Existían señores camaristas, que sí me voy a permitir nombrarlos, si ustedes me lo permiten. Que era el doctor Vita, el doctor De León, el doctor Soria Vega, el procurador, el doctor Guimarães. Presenté la nota pidiendo. Me llamaron y me dijeron, mire doctora, lo único que en este momento hay es una secretaría en el quinto juzgado civil. En ese momento todos los secretarios, todos, todos los fueros eran legos, no eran abogados. Eran legos. O sea que, me pasó a mí en el año 1970, a la doctora Salinas de Duano, que ingresa al fuero penal, a la doctora Parrón de Dufo, que ingresa después de nosotros a una secretaría civil, y en los otros lados no fueron cambiando tan pronto. Es decir... Pero cuando uno ingresaba, ¿ingresaba igual que, por ejemplo, el otro secretario hombre, o tenía que demostrar mucho más? Querido, fue una etapa muy difícil, porque fuimos como abriendo un camino. Como abriendo un camino, ahí se consideraba que la mujer no estaba, no sé si capacitada, o en condiciones de afrontar la tarea judicial. Entramos a aprender, aprender por supuesto, porque en el caso mío a mí el ejercicio de la profesión no me gustaba, y lo he ejercido excepcionalmente, pero había que aprender. Y existía tal machismo, pero tal machismo, que consideraban que las mujeres no estaban preparadas. O sea que había que empezar a demostrar un poco la capacidad, y no hablemos por cuestiones de género, sino que las cuestiones de género no las planteábamos como el feminismo ahora, sino que las planteábamos como personas. Además, qué difícil para mí podía ser venir a plantear una cuestión de género cuando en mi tierna juventud yo había hecho otras cosas, de las que no voy a hablar y no me puedo arrepentir. Pero aquí fue muy difícil, muy difícil. A mí, yo estuve nueve años de secretaria, de primera instancia y de cámara, hasta que recién me nombraron juez. Entonces, fue abrir una brecha muy difícil, que ha persistido mucho tiempo, al extremo de que después Salinas fue designada juez de cámara y, en mi caso, juez de cámara civil. Pero para eso yo estuve nueve años en la trinchera. También. Y ahora quiero... Después vamos a seguir hablando de otras cosas. También. ¿Cómo fue su caso, doctora? No, el mío es muy distinto, muy distinto. Porque yo venía de la calle, no tenía ninguna injerencia entre el periodo judicial, no conocía a nadie, porque yo había estudiado en Buenos Aires, había venido acá. Pero, no sé las circunstancias. Yo conocí al doctor Ferreira, que llegó a un cargo político. Fue ministro de gobierno. Sí. Y él me vino y me buscó y me dijo, yo quiero que usted vaya a la justicia. Pero le dijo, pero mire, yo no tengo antecedentes. Pero usted es capaz de eso y pronto va a aprender. Yo sé que va a andar muy bien. Bueno, acepté con bastante resquemor por mí, ¿no? Pero no tuve nunca inconvenientes con el otro sexo. Yo he tenido secretario, he tenido empleados, he tenido jefe de mesa de entrada, pero nunca he notado una diferencia. ¿En qué año ingresó usted a la justicia? ¿Perdón? ¿En qué año ingresó a la justicia? En el 2002. ¿2002? ¿Ya? No, no, Lidia. Sí, sí. Mi Federico tenía dos añitos. ¿Ese había sido? Antes. Antes. Antes del 2002. Después volviste. Claro, después yo no me fui, me fueron. ¿Vos ingresó a la justicia? La constitución tenía una norma que decía que los jueces se designaban por tres años y a los tres años le debían prestar acuerdos. De confirmación. Cambia el gobierno, asume el CAMUS y pone en funcionamiento eso. Yo no tenía los tres años ni los iba a tener tampoco. No, no había todo. Pensaba de como en el coche. ¿No? Sí, así, sí. No, no. Puente. Sonido de un corazón el corazón. No. No, no.